Buenas noches, decía Luis Miguel, qué mayores nos hemos hecho. Lo primero es agradecer la invitación que me trasladaron tanto el director general como el director del Norte de Castilla para participar en este acto de clausura sobre los 40 años de municipalismo. Aunque pienso que hay jornadas, hay actos que no se deberían clausurar nunca. Estábamos tan bien, tan cómodos, tan a gustos, escuchando a María Aurora y a Luismi, a Quique Berzal, que da hasta pena que se acabe el acto. Pero cuando yo ayer pensaba, ¿qué cuento yo? Porque yo sí, yo he participado en la vida municipal hace algunos años, en el Ayuntamiento de Valladolid. Yo dije, bueno, yo voy a contar lo que yo intuía que iban a hacer Luismi y María Aurora, mis vivencias de aquellos años y de aquellas fechas y de aquellos días. ¿Cómo viví yo aquel 3 de abril de hace 40 años? Yo militaba en la UCB, no pude votar a Tomás, hubiese votado a Tomás Rodríguez Bolaño, porque yo trabajaba en Madrid, en el Hospital Francisco Franco, está muy de moda el nombre, no hace falta que le recuerde quién era, pero cada vez está más de moda. Trabajaba allí y trabajé en la campaña de la UCB para intentar hacer alcalde a un notario que se llamaba José Luis Álvarez Álvarez. Bueno, aquello fue, también se daba por hecho que iba a ganar, ganamos, es verdad, ganamos cerca del 40% por unas décimas a Tierno Galván, pero el Ayuntamiento, y empatamos a concejales, 25 cada uno, pero el Ayuntamiento fue para Tierno Galván porque Ramón Tamame se presentaba por el Partido Comunista y sacó nueve concejales en aquella época. Yo recuerdo aquello como, bueno, pues con ilusión, no sabíamos muy bien lo que iba a pasar, yo llevaba algún tiempo fuera de Valladolid, ¿no? Pero sí que, como comentaba Luismi, era la segunda vez que utilizábamos democráticamente una herramienta que nos había dado la Constitución, ¿no? La Constitución se había aprobado hacía cuatro meses antes, ¿no? La primera vez que utilizábamos el voto. Y ahí es cuando empezamos a vivir y a disfrutar de lo que es un régimen de libertades individuales, ¿no? Que no conocíamos, no lo conocíamos, podíamos desearlo, podíamos intuirlo, pero empezamos a disfrutar de lo que era un régimen de libertades individuales. Y, de alguna manera, algunos nos dimos cuenta que hasta entonces nos habían educado para ser buenos, pero no para ser felices. Y empezamos a diferenciar entre lo bueno y la felicidad. Pero la educación que habíamos recibido, algunos, no digo todos, era para ser buenos, ¿no? Aquel 3 de abril, yo creo que, para muchos, para todos, en aquella época, vivimos nuestra infancia democrática, ¿no? La infancia es ese laberinto en el que no queremos salir, nos cuesta salir, pero que siempre regresamos a lo largo de la vida cuando tenemos una crisis, ¿no? Pues vivimos aquel momento, yo creo, lo que podríamos llamar la infancia democrática de cada uno de nosotros. A partir de aquellos ayuntamientos democráticos, mucho más que de las elecciones generales, que habían sido poco antes, digo generales después de la Constitución, aprendimos que la democracia no era sólo votar una vez cada cuatro años, no era participar una vez cada cuatro años eligiendo a tus representantes, ¿no? En esas elecciones municipales nos dimos cuenta que era otra cosa, otra cosa que enseguida se entendió en los gobiernos municipales, que era, además de elegir, participar en el gobierno municipal, proponer, implicarte, eso no se notaba en otros gobiernos, ojo, y no se notaba hasta hace bien poco, es decir, la participación, la implicación, la propuesta en los gobiernos autonómicos y en el gobierno de la nación no ha habido, empezó a haber hace poco, cuando empezó el asunto, afortunado asunto, la transparencia, pero no la transparencia como se ha vivido en España, como una herramienta, un antídoto contra la corrupción, no, la transparencia es pasar información al ciudadano, darle la información al ciudadano para que el ciudadano pueda participar, eso lo empezamos a vivir gracias a los ayuntamientos democráticos, las demás administraciones hemos tardado más, en dar participación, es verdad que en el mundo municipal había movimientos vecinales, como Valladolid, Potentes, es cierto, y en otras ciudades, pero fueron los ayuntamientos democráticos los que nos educaron en democracia, nos dieron cierta cultura democrática, han pasado, lo decían, María Aurora y Luismi, 40 años, y afortunadamente, afortunadamente, no hay ningún aspecto de la vida política, económica y social, que no esté mejor que entonces, ninguno, ni en Valladolid, ni en Simancas, ni en Cuenca, ni en Sevilla, pero, aunque nuestro sistema electoral no ha cambiado, ha cambiado algunas pequeñas cosas, y ya voy terminando, porque me han dicho que sea breve, entonces, no había primarias en los partidos, bueno, ahora tampoco, entonces, entonces, no había fichajes estrellas, yo recuerdo el fichaje estrella, en el año 79, en Valladolid, fue Chur Landauro, que le fichó el Barça, era un chaval majísimo, que estudió conmigo en el San José, y que era un buen jugador, no había fichajes estrellas, en esta, estamos desbordados por los fichajes estrellas, últimamente, y no tan últimamente, militares, en aquella época no, en aquella época, cada vez que pensábamos en militares, pensábamos en ruido de sables, ahora, se ha puesto de moda, no me parece mal, fichar militares, es muy de los extremos, hace cuatro años, ya fichó militares Podemos, ahora lo hace Vos, o sea, que no es Vos el que lo empezó, ya lo hizo hace cuatro años Podemos, es muy de los extremos, parece que quieren, parar la marcha verde, en vez de presentarse unas elecciones generales, perdón, municipales, o generales, o autonómicas, porque, los fichajes son para todo, también se ficha mucho tertuliano, incluso entrenadores deportivos, bien, entonces no, entonces, esto no había, no había debates, yo ahora, tampoco, porque los CAI son tan encorsetados, que no son debates, no había debates, pero ahora tampoco, no había encuestas, no había ninguna encuesta, ni sofisticada, ni no sofisticada, con lo bien que nos vienen las encuestas, alcalde, le dijo a mi alcalde, antes no les he saludado, porque si tengo que saludar a todos los alcaldes, no digo nada, me dijo, con lo bien que nos vienen las encuestas, yo digo que, Pilar aprueba, tú, que, que tienes mayoría, bueno, nos vienen a todos bien, entonces no había encuestas, pero es verdad que nos vienen a todos bien, ustedes, piénsenlo, cada vez que hay una encuesta, bueno, algunos se enfadan, es verdad que algunos se enfadó, pero bueno, un mal día le tiene cualquiera, pero a todos los viene bien, no, las encuestas, bueno, no había encuestas, no había tampoco redes sociales, y claro, se cuidaba mucho más, mucho más que ahora, los medios de comunicación clásicos, y digo mucho más que ahora, porque, ahora, algunos, agardean, ojo, y no han ganado cualquier elección, son presidentes de Estados Unidos, de haber ganado, frente a los medios de comunicación clásicos, gracias a las redes sociales, pero, en Brasil, ha pasado, lo mismo, y en Andalucía, con algún partido, que no lo puede citar dos veces, porque hacía doble propaganda, y ha licitado una, ha pasado, prácticamente lo mismo, en aquella época, nadie, ningún partido político, ojo, ninguno, algunos sí, pero muy pocos partidos políticos, utilizaban, la palabra España, y menos, sacaban la bandera, constitucional, la sombra de la dictadura, estaba ahí, lo de España, y la bandera, ahora, chico, se han apropiado de ella todos, se envuelven todos en la bandera, todos España, coño, que no nos surten España, que es de todos, ni la bandera constitucional, que es de todos, bueno, ahora todo el mundo se envuelve, ahora todo el mundo se envuelve la bandera, ahora todos son liberales, perdóname, alcalde, todos han hecho liberales, si tú repasas, desde Íñigo Rejón, que un día se escapó, que en algunos aspectos era liberal, hasta en alguna ocasión, cuando el Partido Socialista habla de centrarse, PP, que les voy a decir, ciudadanos también, todos son liberales, en aquella época, por lo menos había ideologías, ahora estamos todos, por ahí, por ahí, había mucha, mucha desconfianza, y mucho miedo, María Aurora, mucha desconfianza, y mucho miedo, lo decía María Aurora, mucha, yo recuerdo, a Nacho Camuñas, que era el responsable, de los que trabajamos allí, en la campaña municipal de UCD, que a las 6 de la tarde decía, muy atentos a la mesa 15 de Vallecas, que va a haber pucharazo, si todavía no ha acabado, cómo va a haber pucharazo, había mucho miedo, había mucho miedo, mucho temor, UCD también estaba, ya con el síndrome paranoico encima, así acabó, había mucha desconfianza entre ellos, y desconfiaban entre ellos, fíjate con los de fuera, había mucho miedo al pucharazo, ahora, no hay miedo, pero hay pucharazos, y luego, también, fijaros, esto lo, esto lo he encontrado, esto lo he encontrado, en Google, en nuestro amigo Google, había lazos amarillos, en el 79, sí, y lo vais a recordar, bueno, lo vais a recordar, los que somos un poco mayores, la mitad o más, no recordáis nada, en el 79, hubo la crisis de los rehenes en Terán, que estuvieron unos 50 rehenes, encerrados en la embajada de Estados Unidos, y en Estados Unidos se puso de moda, el lazito amarillo, o sea, en eso coincidimos, había lazos amarillos, y eso sí, en esas elecciones, ya eran las terceras democráticas, en la primera, no sabíamos por dónde nos iba a dar el aire, en la segunda, vaya, en la tercera ya aprendimos, dijimos, ya sabemos para qué sirve una noche electoral, para que todos los partidos ganen, es decir, a lo mejor también la democracia es que la noche electoral, todos los partidos ganamos, todos, siempre, repásenlo, acuérdense lo que les digo, acuérdense el día 28 de abril y el 26 de mayo, todos hemos ganado ese día, todos, las primeras declaraciones, un magnífico resultado, porque, aunque yo tenía 7, ahora tengo 6 y medio, pero, en el barrio no sé qué he ganado, que llevaba sin ganar 15 años, todos ganamos, todos ganamos, pero bueno, la verdad que aquel 3 de abril supuso un hito en nuestra historia, supuso el arranque de 40 años, afortunadamente, aunque los ha hecho mayores, muy mayores, pero el arranque de 40 años ininterrumpidos de gobiernos municipales democráticos, es un hito histórico en España, democráticos y constitucionales 40 años ininterrumpidos, desde entonces, hemos sido libres, hemos podido elegir, hemos podido ser felices, nos educaron, como os decía, para ser buenos, y no para ser felices, y algunos han sido buenos, muchas gracias. 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 Gracias.